El otro día Rosane buscó a su rebaño de ovejas por toda la finca, hasta encontrarlas en la parte más alta. Una vez halladas, no se van a librar de una buena revisión, sobre todo a las preñadas, que necesitan cuidados esbediales. ¡Pere, pere, 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 pere! ¡Pere, pere! Tengo dos que quiero cogerlas, porque están preñadas y quiero verificar por qué está un poco puro por atrás, ¿sabes? Y aquí intentaré con el gancho nuevamente, ¿sabes? Vamos a ver si conseguiré. Mira, el gancho a mí no me gusta, para nada. Entonces utilizo en casos muy específicos. A mí, mi secreto es la camperina. ¡Cogí! Vamos a ver. ¡Quietita, quietita! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Quieta, eh! Vamos a ver. Mira qué panza. Mira la panza de ella. ¡Quietita, eh! ¡Quieta! Mira qué panza más preciosa que está. Y claro, lo oscuro es porque está echado cerca de las piedras donde hay una tierra oscura, y allí ellas hacen pis, hacen todo. Entonces, mira, esto aquí es solo sujeras. Está sucio. Me preocupaba oscuro porque podría ser, sei lá, abortado o parido o sin... Y claro, se paren en el campo suelto para el bicho comer, sabe, si los perros no están. Pero no, es sucio por estar echado, haciendo pis, caca y se echó encima. ¿No es mi guapa? ¿Ah? ¿Quieres andar? ¡Vay! ¡Vay, mi guapo! ¡Vay! ¡Vay! Están perfectas. ¡Perfectas! Así me gusta, eh! Esta de ahí tiene una barriga y voy a intentar cogerla para verificar si está todo ok. Y verás que si yo la cojo, la cojo, consigo cogerla, puede poner la mano en la tripa y sentir el borreguito. Sí, 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 es preciosa. Y como aquí la médica de ahí soy yo, voy a hacer la ecografía. ¡Uy! Pero ni sueño. ¡Burri, burri, 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 burri! Dame otra oportunidad para intentar conseguir, eh. Quiero, quiero conseguir. Vamos ver. ¡Uf! ¡Casi, casi! ¡Madre mía, no! ¡Imposible, eh! ¡Burri, burri, 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 burri! Lo siento, eh. He intentado correr, pero no. La técnica está aquí, eh. Mira. Ni campina no tiene, pero ven como loca, eh. Voy a soltar allí, para ver si van hacia allí y yo cojo. ¡Ah! Así mejor. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Uy! Tiene una fuerza de loco, eh. ¡Qué tal! ¡Bebé! ¡Bebé! ¡Uy! ¡Quietita, eh! No quiero hacerte daño. ¡Je, je, je! ¡Mua! ¡Cosa más guapa! Bueno, hasta el sombrero vamos poner en ella, eh. Mira. Para que sienta mi olor y se queda tranquila, mi amor. Mira. Mira, mira, mira. Te lo juro que siento el borreguito, eh. ¡Ay, qué preciosidad! ¡Ay, mi amor! ¡Qué cosa más linda! ¿Cómo voy a llamar tu borrego? ¿Es un borrego o un borrego? Solo tú puedes decírmelo. ¡Nen tú, né! Está curiosa como yo, para saber qué hijo tendrá. ¡Uy! Se fue. ¡Ay, gente! Te lo juro, que gancho para mí, menos mal que no hace falta gancho aquí en la finca, eh. No tengo esa costumbre de gancho. Están siempre libres, a no sé cuándo quiero, entonces, a técnica ya digo, nada mejor que esto. Pero me propuso y he hecho. ¡Adiós, gente guapa! ¡Adiós, Rosane! Un día más hemos comprobado que siempre consigues lo que te propones. ¡Adiós, Rosane! ¡Adiós, Rosane! ¡Esta, Rosane! ¡Adiós, Rosane!